que no la vienen a visitar por los problemas que tienen conmigo que se yo pero entonces que Gonzalo no tendría que haber venido a robarle el Morphi el día ese que le robó la bolsa, ponele pero claro, la podés llamar por teléfono si el tema es porque estoy yo, la podés llamar por teléfono para ver como está y podés mandar a otra persona a ayudarla si te interesa o cuando yo estaba viviendo en La Boca, trabajando en el otro restaurante hubieran venido hubieran venido a ayudarla, nadie vino entonces de qué abandono de persona y qué mierda están hablando si los que están haciendo todas las cosas no tiene sentido cuando vos querés mentir tanto cuando es tanto lo que querés mentir llama por teléfono, toca un timbre vení a visitar, cualquier persona otra persona si los problemas los tienen dos partes que venga una tercera parte que no esté en discordia así queda todo bien a acomodar pero llamala por teléfono claro, decíle a la abuela saliste del bar de la esquina, nos tomamos un cafecito y chacote un rato denuncia por maltrato eso te dijeron es una terrible difamación maltrato de persona y de esa cosa una persona no queda bien que te vayan difamando así por todos lados después cuando vos estás laburando en un lugar y estás haciendo algo imaginate que te cae alguien con una boludez así y te cae quedás para el ojete claro no tenés para remontarlo y más si me decís que viene la policía porque ya la otra vez cuando yo hice la denuncia vinieron a preguntar por José María me dijiste primero y después dijeron Ricardo entonces la policía no puede mentir así no puede engañar eso es ilegal no sé si ellos no tenían bien el nombre no, no, eso le hicieron a propósito porque querían mentir no pueden hacer eso es ilegal es ilegal es una chantada ¿qué pasó con la denuncia del taxista que la robó? al final tenía razón yo cuando yo te decía no es casual se lo hacen a propósito ¿te acordás? me dijiste que te llevaron un celular de acá a mí me habían robado como treya viste que te mostré que aparecía una tal Vane Díaz con el mismo coso de Celver viste y terminás con la cabeza de hecha mierda porque en la radio hay una tal Díaz entonces ¿cómo es? hay alguien en el edificio que puede mandar amenazas bajo la puerta o que tiene contacto con medios de comunicación ¿cómo es el tema? yo no termino sabiendo si vos estás jugando si estás jugando alguien más en el edificio mi abuela tampoco si vas a hablar de maltrato eso es maltrato también mi abuela ya tiene la cabeza pa'l carajo también así